¿Qué injerencia cree usted que Mauricio Macri tiene sobre el presidente Javier Milley? A quienes nunca le rechazaron un DNU, y el gobierno que se acaba de ir del caradura que se va a España criticando a Milley, es decir, nunca un DNU fue rechazado. Paralelismo ve entre estos DNUs que está sacando Milley y la época que se vivió durante Carlos Menem en los beneficios económicos. Lo tenemos a Rukauf en este momento. ¿Le hacemos la presentación, Carlos Rukauf? Que ya lo tenemos en pantalla y lo saludamos. ¿Qué tal, Carlos Rukauf, ex vicepresidente? ¿Cómo dice que le va? Bueno, estamos en una semana clave, una semana que empezó en martes, con una reunión histórica del presidente de la República con todos los gobernadores de la Argentina. Esto es muy importante porque es la base de lo que se puede construir en estos días. ayer un éxito espectacular de impedir que los grupos piqueteros que le vienen destrozando la vida a la gente sigan cortando la 9 de julio. Yo creo que es muy importante para mucha gente que no es la ciudad o el conurbano que sepa que estos piqueteros cortaban el metrobús, que es la forma de que los trabajadores llegan desde la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires para trabajar. Es decir, bien, bien podido era el mecanismo. Esto se logró con un gran éxito, una gran presencia encabezada por el presidente Milley y la ministra Burrich en el Comando General de las Tres Fuerzas de Seguridad. Y por la noche este DNU, que es un cambio copernicano en la historia económica de la Argentina y que ahora tiene que pasar por un camino sumamente difícil, que es el camino del Parlamento Argentino. Vale la pena que todos sepan que los DNU fueron reglamentados durante el gobierno de Néstor Kirchner para favorecer el poder presidencial. La famosa 26-122. Exactamente. Con esa ley, Kirchner lo que quería era poder pasar no solamente DNU, sino que tener el derecho a lo que se llama legislación delegada, es decir, una ley del Congreso que le permitía legislar aunque fuera el presidente. Bueno, mi ley se va a encontrar con la ventaja de ese DNU, pero con una desventaja que todos conocemos, que es el poco poder parlamentario. A diferencia de otro gran outsider de la historia mundial, que es Emmanuel Macron en Francia, que también llegó desde la fuera de la política y ganó las elecciones en Francia, ahí el Parlamento se elige dos meses después del presidente, lo cual es muy justo, porque entonces la gente que respaldó a un presidente puede respaldar la estructura legislativa que necesita. Acá no es así. Acá el Parlamento se cambia en la Cámara de Diputados por mitades, cada dos años, y en el Senado por tercios. En consecuencia, estos cambios hacen que durante mucho tiempo un presidente está en minoría parlamentaria. Esta minoría parlamentaria es lo que intenta sortear el presidente Millet con el DNU. Este DNU, si es rechazado por las dos cámaras, es nulo, pero con que sea aprobado por una de las dos cámaras, se convierte en ley. ¿Y por qué yo dije hoy en un artículo en Infobae que esto tiene posibilidad? Porque le dejó una bala de plata el ministro Massa al presidente Millet. Massa le sacó a las provincias su financiación cuando modificó el impuesto a ganancias cuarta categoría, con la idea de que después él iba a tener el sabot, iba a repartir las cartas. Y resulta que ahora reparten mi ley. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos 10 o 15 días con este DNU. Ahora, la situación con esta modificación, o en realidad con esta ley que ampara justamente o protege un poco el DNU, lo blinda, por así decirlo, ¿qué pasa en caso de que estos cacerolazos masivos, de carácter golpista que tenemos, terminen impactando positivamente para las líneas kirchneristas, que es al menos donde yo creo, Carlos, que salen, digamos, estas minorías ruidosas, como dijo Javier Millet? ¿Qué pasaría, y perdón por hacer un poco de futurología acá, si otro presidente el día de mañana quisiera sacar un DNU y también podría hacer lo mismo, ¿lo puede proteger? Por supuesto. Entonces hay que legislar en esa materia luego de este DNU también, ¿no? No, yo lo que creo es que hay que tener claro lo que pasó en la Argentina. Aquí nunca le rechazaron un DNU, y el gobierno que se acaba de ir del caradura que se va a España criticando a Millet, sacó un DNU para convertir los bonos en dólares que tenían los jubilados del ANSES en bonos en pesos. Es decir, nunca un DNU fue rechazado, y ahora este corre riesgos porque tiene poco poder parlamentario Millet. Vamos a ver la muñeca de los que van a negociar. Yo expliqué ya varias veces, en varios medios, que los gobernadores tienen necesidad del dinero que les sacó Maza, Millet tiene la llave para encontrar una solución, él propone que ante esta crisis ellos tengan una reversión por un año de la modificación de ganancias, los gobernadores peronistas están pidiendo que le coparticipe el impuesto al cheque porque no se quieren pelear con los sindicatos más fuertes que tienen altos sueldos, por ejemplo, camioneros. Pero en realidad, si usted coparticipa el impuesto al cheque, le saca fondos a los jubilados, no a los camioneros, ¿no? Entonces Millet ya se ha negado a hacer esto y está insistiéndole con este mecanismo. Vienen días de negociación porque cuando uno está en minoría en el Parlamento requiere que el ministro de Interior o el jefe de gabinete negocien con los senadores la búsqueda de una solución. Todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero es muy importante que todos sepan que mientras este DNU esté vigente, todo lo que se pacte mediante ese DNU se mantiene aunque luego sea derogado. Porque podría ocurrir que dentro de dos o tres años la Corte Suprema lo derogue. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo cree usted que el Poder Judicial actuará? Es un poco también especulativo, pero ¿cómo cree que se portará el Poder Judicial en este caso? Porque durante el gobierno de Cristina sacaron creo que cerca de 85 DNU y en el gobierno de Alberto Fernández, en el de Macri algo de 70 y pico, y en el gobierno de Alberto Fernández más de 170, si no me equivoco, 185 DNU. Acá Millet acá va a sacar uno, está bien, es grande en sus características, es un cambio importante, pero ante el primer DNU ya tenemos ruido social raro de una minoría, de sectores políticos que hacen fuerza desde sus ideologías y también el Poder Judicial es un poder aparte, estamos en una división de poderes. ¿Cómo cree usted que actuarán al respecto? En el Poder Judicial el tema termina en la Corte. Y es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, recién hablaba con una radio de unos agricultores en la provincia de Santa Fe, y yo les decía, por ejemplo, este DNU les va a permitir a los agricultores, a los que trabajan en el campo, que sus granos sean pagados directamente en dólares por los acopiadores. Esto es una novedad impresionante para el que labura la tierra, que hasta ahora le gambeteaban siempre con que las grandes exportadoras le pagaban en peso, le pagaban tarde, el peso se devaluaba. Bueno, si usted hace un contrato con este DNU, que le tienen que pagar en dólares y dentro de dos años la Corte lo deroga, esos contratos están vigentes. Entonces, no tiene efecto retroactivo sobre las consecuencias del DNU de mi ley la derogación posterior. Otra cosa sería si lo deroga el Parlamento, no porque tenga efectos retroactivos, sino porque podría ser más rápido. Obviamente, mi ley está en absoluta minoría parlamentaria. Si se ponen de acuerdo los senadores para voltear el decreto, los diputados es más fácil que se pongan de acuerdo para voltear el decreto por la presión que sobre ellos van a recibir y por el tamaño de los bloques opositores. En el Senado, cada senador depende de su gobernador. ¿No considera usted que la presión social está a favor del presidente Javier Milei hoy día? Hay dos presiones sociales. La presión de los que quieren un cambio y la presión de los que quieren que nada cambie. Se lo voy a definir como lo definía Maquiavelo. A ver. Yo le regalé a Carlos Menem, cuando empezamos nuestra epopeya, un cartel que recordaba esta frase de Maquiavelo que decía cuando el príncipe quiere hacer un cambio, los beneficiarios del viejo orden se oponen ferozmente porque saben lo que pierden. Y los beneficiarios del nuevo orden a veces no pelean para defenderlo porque no saben lo que ganan. Bueno, la docencia que hicimos en aquella época permitió, luego de muchos dolores, porque no fue un tema de un día para otro, llegar a 10 años de una inflación anual menor al 2% y una recuperación salarial que siempre cuenta Milei. Recibimos el gobierno con 300 dólares promedio de salario y lo dejamos con 1.200 dólares promedio de salario. Esto es a lo que apunta el presidente de los argentinos. Y esto es muy importante que lo entiendan los que serían los beneficiarios para que se planten también ellos frente a las actitudes regresivas que vamos a ver que van a estar conformadas por muchos intereses que este DNU destruye, intereses espurios de la Argentina que viene poniéndole una pata arriba de la cabeza a los que trabajamos, a los que aportamos, a los que generan riqueza desde el campo, desde la industria. Es un cambio copernicano, va a tener mucha oposición. Hoy no sabemos el resultado, pero en todo caso lo que está muy claro es que el presidente ya anunció hace un rato que va a seguir mandando ya leyes al Parlamento y si alguna cámara baja este DNU, mandará ley por ley cada uno de los temas. Pero la discusión no va a terminar en este diciembre. Carlos, le hago una consulta. Recién mencionaba a Carlos Menem. ¿Qué paralelismos ve entre estos DNUs que está sacando mi ley y la época que se vivió durante Carlos Menem en los beneficios económicos que se podrían vivir, en la capacidad, por ejemplo, como decía, que podría llegar a mejorar en la producción, las posibilidades que ve de negocios? O sea, ¿qué paralelismos en lo económico y en lo social, que también es lo que le importa a la gente, ve con los gobiernos de Menem, con lo que se está haciendo ahora con los DNUs de mi ley? La gran diferencia entre los dos es el poder político. Menem tenía claramente el Senado a favor, y una primer minoría en la Cámara de Diputados. Como ustedes recordarán, Menem asume el gobierno porque el presidente Alfonsín se va antes, dado el caos hiperinflacionario. Pero Alfonsín y Ángelos tienen la grandeza de poner la cola de los diputados, es decir, dar el quórum, para que pudiéramos sacar la ley de reforma del Estado. El camino que se intenta tiene mucha similitud en la búsqueda de capacidad instalada estructura industrial, inserción con el mundo y levantar el nivel de ingreso de los trabajadores y de los empleados. La decisión del presidente del cambio de política exterior es fundamental en esto, como fue fundamental en la época de Menem. Cuando Millet se aleja de las dictaduras colectivistas y apoya en su política exterior en las democracias, es decir, Estados Unidos, Europa e Israel, lo que está tomando es un camino de inserción en el mundo que nos va a permitir tener no solamente créditos, que ya de por sí en este momento son imprescindibles, pero fundamentalmente inversiones. Miren, la Argentina tiene un montón de ventajas naturales que no se explotan. Doy un solo ejemplo porque yo tengo que irme ahora a dos o un más, pero no quiero dejar de explicarle esto a la gente. Hace 40 años, Estados Unidos y la Argentina importaban la misma cantidad de gas para su estructura industrial en proporción a su respectivo PBI. Bien, 40 años después, Estados Unidos, dándole al sector privado la posibilidad de trabajar libremente, es hoy el principal exportador de gas licuado en el mundo y la Argentina sigue gastando millones y millones de dólares en importar gas cuando nuestro gas en el sur se ventea por no tener los gasoductos. El último gasoducto en serio en la Argentina lo inauguraron Meren y Frey. Esto último que hicieron es un pedacito de un gasoducto y lo pagamos todos. ¿Por qué lo va a pagar el Estado? Es decir, todos nosotros y no el sector privado que es el que puede invertir en gasoductos, en plantas de gas licuado, puede exportar, darle mejor nivel de vida a nuestra gente. El litio. ¿Por qué razón no podemos hacer en la Argentina plantas de baterías y de autos eléctricos en lugar de que se lleven los chinos como se llevan ahora los panes de litio para hacer eso en China? Entonces, acá lo que se tiene que discutir es qué país queremos y cómo queremos que viva nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros empleados, cómo hacemos para que la industria crezca, la producción agropecuaria crezca y esto es lo que se está intentando. Ahora, sabe Carlos que usted citó hace un rato justamente Maquiavelo y en el libro Maquiavelo como usted bien sabrá hay una frase que es bastante interesante y aplica un poco a lo que a lo que el cacerolazo de ayer digamos a lo que la gente decía que es el tema de vio que dice que el príncipe no debe recibir consejos a no ser que los pida de los sabios y mucha gente ayer en sus gritos hablaba de Macri de Mauricio Macri ¿qué injerencia cree usted que Mauricio Macri tiene sobre el presidente Javier Milei? Ninguna eso lo que Macri lo que hizo fue dos cosas la primera elegir qué camino él pensaba que tenía que tener en la Argentina y la segunda es respaldar lo que él considera que tiene que respaldar Milei gobierna Milei no gobierna con otro Carlos ¿cómo está Matías? los saludo vimos todo el día de ayer la gente gritando que vienen por sus derechos o que nos habían avisado a nosotros que Milei venía por sus derechos ¿de qué derechos hablan? Mire esta campaña fue copiada de España en España se enfrentaron el Partido Popular que tiene una gran dirigencia y el Partido Socialista y toda la estructura colectivista que rodea el socialismo español perdieron las elecciones en los diversos estados en las diversas provincias y luego convocaron las elecciones generales para el 23 de julio yo estuve ahí invitado por el Partido Popular el 23 de julio es en España vacación absoluta y empezaron con la campaña la derecha viene por tus derechos ¿no? entonces yo le preguntaba a los choferes de los colectivos a los de los taxis a los mozos y les preguntaba y me decían no yo no no voy a votar al Partido Popular porque este gobierno socialista es un desastre pero viene por mis derechos ¿no? ¿qué derechos si ya te los habían quitado? bueno en la Argentina es igual los derechos nos los quitó el kirchnerismo este gobierno de este caradura que se va hoy a España criticando a mi ley este caradura dejó la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza y ni siquiera lo reconoce dice que su propio INDEC se equivocó midiendo el desastre es lo que quedó la hiperinflación la dejó la trilogía Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa ahora sí es importante y esto es un tema que yo siempre digo a todos los que trabajan en este gobierno que se comprenda que no es digamos soportable en el tiempo muchos meses de esta inflación porque la primera inflación los argentinos sabemos que se la debemos a los que se fueron pero dentro de tres meses se la van a facturar a mi ley entonces es muy importante también que el empresariado comprenda que este cambio necesita de que ellos no se aprovechen Carlos le quería hacer una consulta aquí Franco ¿cómo ve el termómetro social en los próximos de aquí a seis meses? Va a haber problemas pero ya demostró el gobierno que tiene la forma de sortearlos a mi no me preocupa realmente la calle me preocupa el parlamento ¿y los sindicalistas? ¿qué pregunta? se pronunció hoy se reunió con Guillermo Franco la CGT van a seguir hablando pero el problema central jóvenes es el parlamento si el parlamento traba o no traba el DNU y las leyes de mi ley y si el parlamento no lo traba los cambios se van a producir y habrá gente disconforme y bueno dentro de dos años se votará pero el tema central es que el parlamento acompañe el tablero es el parlamento bueno muy bien el tablero es el parlamento muchísimas gracias Carlos al contrario disculpe que fue corto pero no hay problema cumplir con todo otro día cuando disponga de más tiempo lo esperamos con mucho gusto puede venir acá físicamente y charlamos un poco más después de las fiestas muchas gracias por todo lo que hace que es muy importante muchas gracias gracias por la labor hasta luego muchas gracias